bueno qué tal cómo estáis aquí en medio de las evaluaciones por eso he estado unos días sin publicar nada y bueno voy a tardar un poco a retomar el ritmo habitual y por eso he dicho pues mira antes de salir a caminar porque lo necesito voy a jugar un rato a un modo que es muy divertido es como una batalla es decir que tienes que ir persiguiéndolo pero este no era cuál era cuál era cuál era cuál era cuál era este no es este no es un momento momento los huevos perdidos los huevos ya lo vimos lo del fútbol esto lo de la batalla de la batalla creo que era este vale vamos a poner por ejemplo uno que vimos uno que jugó yo de otro día este circuito que en realidad es como un estadio y a ver lo que tenemos que hacer aquí es tienes que ir eliminando a para poner por libre esto no entiendo batalla tres golpes por libro si vamos exacto mira vamos a jugar cinco minutos y ya está no hay no hay límite de gol es decir el que consiga más puntos ahora ahora vais a entender ahora vais a entender vale creo que puede estar interesante fijaos que aquí te pone como un cero y conforme vas golpeando a la gente por ejemplo ahora tengo esto bombón vamos a intentar golpear aquí veis como yo ya como ya tengo uno vamos a ir siguiendo pan zas en toda la boca incluso se puede pillar el turbo y y si pisas un plátano ahora claro aquí este este me ha hecho la trampa tío me ha hecho la trampa aquí hay que intentar buscar el regalo este vale normalmente suelen salir éstos venga va tenemos tres y son cinco minutos hay otros juegos que está limitado a a tres golpes aquí no aquí son por eso estamos cinco minutos aquí corriendo por aquí fuera hay veces que también hay algo un regalito aquí tenemos un regalo este me vale si consigo pegar aquí vale muy bien ahí está tengo cuatro estoy líder o tres bolas o tres bolas tres bolas tengo que que quiero quiero estar seguro para no desperdiciar ninguna muy bien acaba de decir quiero estar seguro para no para desperdiciar ninguna y allí eres preciosos y está a punto de pegarme con una vale esto transforma los regalos en plátanos así que voy a intentar a ver si consigo que alguien pierda que hay unos segundos en los que vale ya está dura nada dura como unos segundos mata moscas este vale muy bien le he dado vale tengo seis no dos de ventaja vale tengo como una bueno es un pastel bomba este me encanta ir aquí aquí está aquí 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 lo tengo que 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 lo tengo con estas ahí está la bomba 7 pues igual ganó me quedan dos minutos y medio me acaban de reventar está a punto de irme hacia la bola vale 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 venga 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 va toma tengo ocho y el resto tiene tres ahora mismo lo que me interesa también un poco es desaparecer de por aquí de la zona esta y ser un poquito conservador cuidado con esa bola digo me interesa ser conservador imagínate que locura a ver oh casi a ver a ver aquí tengo como una protección veis menos mal que tenía lo de la protección vamos a si consigo pegar a alguien vale a mí me han pegado también pero yo y yo he golpeado también o sea que que me quedo como estaba vale me quedo un minuto pues he jugado un par de veces y nunca había ganado es decir que esto de jugar aquí en serio mola mucho así que muy bien así que es que en serio tengo tengo muchas ganas de de caminar bueno ganas realmente ganas 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 no es que tenga pero sí que lo necesita aparte tengo que que practicar para para el camino de santiago no sé si sabéis que me voy con mis alumnos de cuarto de la ESO creo que es el 17 de abril y nada ahí estaremos intentaré grabar alguna cosita en directo ahí desde el camino sería será la primera vez que que grabe cosas en una se ha pasado en medio en una comunidad autónoma ostia por 11-8 yo aquí hablando espérate que como falle yo y acierte uno se me ponen a uno se me pondrían a uno o sea que ahora mismo voy a intentar ahí eso uff casi me pega la bomba esta ahora perfecto sí señor perfecto genial genial muy bien pues nada si queréis jugar a este pues también ya sabéis os bajáis el super tuck 1.4 y jugáis a modalidad batalla y la verdad que no sé está guay venga hasta luego que vaya bien esta que no está salió la verdad la verdad que no está